Cuando azota la crisis, siempre es temprano para rendirse, sin embargo, este no es nuestro caso. El cantante larense Jonathan Acosta, de 31 años, quien se ha destacado por su gran sensibilidad social en aquellos lares, se la pasa sorprendiendo a los barques y metanos que hacen colas para obtener los productos que escasean en el país, llevándoles un cafecito negro, acompañado de una canción de esperanza y optimismo por un futuro mejor. En el video, Jonathan, en compañía de sus músicos, lograron que la inclemencia del sol y la incertidumbre que vivimos día a día en las colas pasaran a un segundo plano para estos barques y metanos. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Multiminuto.